Me marcaba que, bueno, están en la comisión de revisión, ¿puede haber novedades con este tema? ¿Podría tomar otra determinación el gobierno provincial? Mire, todo lo que se resulte puede haber novedades por la ratificación, la ratificación. Ajá. Por lo que no somos objetivos y serios, lo que no podemos abrir el juicio de valor. El tema es que a todas estas cuestiones, a todas cuestiones se nos responde con un paro. Porque, a ver, este, la reviento de la ciudad 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 de la ciudad. Yo me enteré por una radio, colega ciudad de Comodoro de Aria, que me interesaba en pensar cómo terminó y anunciándome que había anunciado el paro. Yo tengo una información escrita, formal, del Secretario General de Puerto Madryn, de Puerto Madryn, que es Cadea, que presentó el día 15 a las 14 horas, la medida de paro de ATE, Puerto Madryn. Y estábamos en plena reunión. Ministro, considero... Escucharlo y escucharlo, porque haya la cuestión de que esto se dice que no hay diálogo o que no se cumplió con la convocatoria. Si el ideal es pagar el día al tercer o cuarto diálogo y no lo podemos hacer por las situaciones financieras y económicas que estamos atravesando, y porque aparte sabemos que tenemos más servicio que garantizar, no sé si es imposible decir que sí a un aumento, a un pago de emergencia, por un lado. Y si fuera así, y si fuera así, el gobernador Arcioni, que tiene puesto muy bien el corazón en la gente, muy claro, pero también tiene el cerebro intelectual, pero clarísimo que no lo hay que hacer con la provincia. ¿Entiendes? Quiere decir, lo hubiéramos otorgado, lo hubiéramos dicho, lo hubiéramos anunciado, que el gobierno, desde la historia de la democracia, sabemos lo que en quité a la fecha, no anuncia para los aplausos. ¿Entiendes? ¿Qué gobierno? Provincial, municipal, nacional, para los aplausos. Para los aplausos porque puede hacerlo. ¿Qué gobierno? Claro. Nosotros hoy no podemos decir lo mismo. No necesitamos aplausos, necesitamos comprensión y necesitamos no paro. Ministro, es un panorama, por supuesto que entiendo, los mantiene también verdaderamente muy ocupados. Terrio decía días atrás que están trabajando para cumplir con el aguinaldo. Es una situación aún más compleja esta, ¿no? ¿No están aún garantizados el pago del aguinaldo hasta el momento? No, nosotros estamos trabajando, pero el día a día vamos a transitar primero el pago de mayo. No nos podemos adelantar a las cuestiones que tenemos tiempo y estamos haciendo todo el esfuerzo para crear menos conflictividad en nuestra provincia y que nuestros empleados tengan una lucecita de esperanza y que se nutren de un pequeño optimismo o un pequeño optimismo que después del primer semestre tan difícil y complicado y que no hay que sacar de la vista la situación nacional, van a venir lentamente algunos vientos de cambio. Pero estamos trabajando. Terminemos mayo, paguemos mayo y veremos el año en el junio. Gracias. 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 Gracias.